No soy un mancho, no soy un mancho. Claro que es mancho. Es super curtica en tu mundo. Es chica. Yo quiero un gato otra vez, de verdad. Yo cuando me mude, me compro un gato. No, la gente lo regala. Yo lo regalo, me digo, me pide un gato cuando me mude. Enseguida, cada dos por tres van eventos en el tuente y se regala gatito. A ver. No iré. Sí. Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué gracia! ¡Ay, ha hecho así con la... ha hecho así! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! Me gusta más el negro. Me encanta. Es que es todo mono, eh. Me gusta mucho. Tiene un oscarita súper mono. Me gusta mucho este gato, tío. Me gusta mucho este gato, tío. Yo, si me pudiera llevar este gato, se lo llevaba. Te lo juro. Yo sí. Yo veo el gato. Es que me gusta la colita tan corta. A la mochila. Ay, es que no llevo nada de comida, tío. ¿Te has cogido los tallarines? ¿Eh? No. Oye, enviar el mensaje a Tami. ¿A Tami? ¿Qué tal? O sea, a mi... ¿Un vídeo? No me jodas.